La noche anterior se llevó a cabo el homenaje al artista bugueño Armando Escobar Plaza. La exaltación se cumplió en el Teatro Municipal. William Hurtado Loaiza habló con el homenajeado. La feria de la ciudad de Buga inició con un homenaje especial a un artista de la ciudad señora. Durante su tiempo como artista ha estado en varios grupos, ha estado en el jazz, ha estado en la salsa, en el merengue, en música tropical. Bueno, nos va a contar Armando Escobar Plaza, quien ha sido homenajeado por la administración municipal en el marco de la feria más antigua del país. Bienvenido, ¿quién es Armando Escobar Plaza? ¿Qué hay para decirle a la gente que nos observa en la ciudad de Buga y a través de las redes y todo el mundo? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo quiero saludar a ustedes al canal CNC, ¿verdad? Muchas gracias por esta entrevista. Armando Escobar Plaza es un muchachito que nace en el municipio de Huacarí, lo trae a la ciudad, al municipio de Buga. Ok, aquí duró nueve años, muy bebé, muere mamá, doña Pachita, doña Francisca, y en el año 60, mis hermanos se suben a Bogotá. Mis hermanos Escobar, que ya eran músicos profesionales aquí, se suben a Bogotá y me suben a Bogotá con ellos. A algunos estudios en Bogotá, de pronto se aparece mi hermano Reinerio, que está tocando ahora mismo con este gran grupo de músicos de Cerrito. Y me trae para Cali. Yo bajo a Cali con permiso de mis hermanos los mayores. Y aquí es cuando empiezo ya, tipo tres sellitos. Yo era muy niño, yo recuerdo que yo era muy niño. Y conozco a Piper Pimienta, conozco a Wilson Saoco, y empezamos a trabajar ya con esta gente. Y bueno, y ya, de ahí para acá, todo lo que se vino, todo lo que se vino. Estuvo un tiempo Armando vinculado también al jazz. ¿Qué pasó con este ingeniero musical? Mira, tuve la oportunidad de ingresar con grandes grupos, con Gabriel Rondón, por ejemplo. Si no se acuerdan, Gabriel Rondón era el guitarrista, uno de sombrero, fallecido ya. Armando Marrique, uno de los grandes pianistas y asistas. Entonces trabajé con ellos en Bogotá y después nos bajamos a Cali a un sitio que se llama Marricuras todavía. Marricuras, lo recuerdo muchísimo porque conocí mucha gente importante ahí en Marricuras. Y bueno, he hecho mucho jazz, he hecho mucha salsa, he hecho baladas, he hecho música carrilera. Tuve un grupo en Bogotá con unos compañeros que hacíamos música carrilera y nos fue muy bien además. Yo amo la música, la música para mí es el único arte que entra por el oído y llega directamente al corazón. Ya tú lo distribuyes ahí, pero esa es la música. Bendito Dios. Armando, he tenido en cuenta por la administración municipal, por la organización de la feria más antigua del país, que es recibir ese reconocimiento y como apertura lo que va a ser esta feria número 66, que es de Buga para el Mundo. Número 66. ¡Wow! ¡Qué chévere! Para mí este premio ha sido, tú sabes, muy honorífico, ha sido para mí muy importante. Es para mí muy importante y creo que este es un paso más el que me permiten dar para adelante y seguir haciendo cosas buenas. O sea, muchas gracias a Buga. Desafortunadamente, cuando estoy por fuera de mi país, yo digo, me dicen, tú eres de dónde, what are you from? Y yo digo, Buga, me dicen, ah, Cuba. Entonces me han confundido Buga con Cuba. Desafortunadamente, pero yo sigo siendo mogueyo y sigo siendo colombiano, siempre, siempre, 100%. ¿Y siguen la actividad musical, la actividad artística? Sigo en la actividad musical, en la actividad artística, sí como no. Afortunadamente, pues, creo que tengo un poquitico de caña todavía, tengo un poquitico de caña todavía para seguir para adelante. Invitemos entonces a la gente para que llegue a la feria más antigua del país, para que se gocen estas programaciones que tiene la administración, que tiene el comité de ganaderos, para todo aquel que llega, propios y visitantes. Quiero invitarlos, desafortunadamente no voy a estar aquí con ustedes, tengo compromisos en la ciudad de Bogotá, viajo mañana para Bogotá, pero están invitados, por favor, para que vengan a la feria más bella, 66 años, ¿no? ¡Wow! ¡Qué peregromenoso! Entonces, estamos invitándolos para que vengan acá a Guarachán, que esta es una fiesta a la que le brinda la ciudad de Bogotá señorial por cuatro días. Y el que se la pierda se va a arrepentir, se va a arrepentir. Bienvenido de nuevo a Buga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al canal y a ustedes, por favor, señor periodista. Él es Armando Escobar Plaza, hijo de la ciudad de Buga, como él nos lo ha dicho en su reseña, pues desde muy niño se lo llevaron para Bogotá, pero nunca ha olvidado la tierra y la lleva en su corazón y donde llega, pues, habla de la ciudad señora. Esta es la información que se sigue generando y ahora en el marco de la feria más antigua del país, que llegó a su versión número 66. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Seres Noticias Buga.